Se calcula que a diario 200 haitianos llegan a nuestro país, la mayoría sin conocer el idioma y con gastos que sobrepasan sus planes. Para dar a conocer esa realidad, una canción creada por un haitiano será difundida en las radios de ese país, advirtiendo que Chile no es el paraíso, ese que les prometen antes de llegar aquí. A más de 6.000 kilómetros de distancia, el testimonio de Black Pit, hecho canción, pretende guiar a los haitianos, advertirles que Chile no es un paraíso. Esta escrita en español, pero también en creol, porque la idea es que sean las radios de Haití las que toquen este tema, Vida Extranjera. Un testimonio real, el de un haitiano que hace dos años y medio aterrizó aquí imaginando días mejores. Algo que me duele a mí a veces, cuando lo veo, cuando me voy al aeropuerto y veo a mis compatriotas en fila 200, 400, me duele. Porque no es tan fácil, más o menos, unos que no saben hablar el idioma como hablan los chilenos, no es tan fácil vivir una vida de Chile. La canción debiera estar sonando de aquí a unas semanas en Puerto Príncipe y en las ciudades más grandes, buscando que los habitantes del país caribeño tomen una decisión más real e informada. No es fácil hacerlo, la realidad de ese país, la pobreza en que viven, convierten a Chile en un ideal de nación y es eso lo que hoy se busca aclarar. Cuando uno habla también con haitianos que han llegado hace poco, también uno puede entender de que maya, que algunos tienen trabajo, de que a lo mejor pueden estar mejor, que lo que estaba en Haití no era tampoco lo que les dijeron. Hay haitianos que llegan del aeropuerto, se vienen al municipio con sus maletas y nos preguntan dónde van a dormir hoy día. Si en 2015 hubo 9.000 ciudadanos haitianos que solicitaron visa, en 2016 esa cifra aumentó a 24.744. Muchos de ellos vienen y se arrepienten cuando ya es tarde, cuando ya no hay dinero para ese pasaje de regreso. A los meses yo quería volver, cuando yo entendí el frío, uno que yo no acostumbré con el frío y el trabajo no es tan fácil, otro que yo sabía hablar un poco español, con eso yo no podía defenderme de la vida de Chile. Imagínate uno que no sabe hablar, así que muy pésimo cuando yo llegué aquí. No es tan fácil. El alcalde que preside la Comisión de Asuntos Migratorios de la Asociación de Municipalidades de Chile se contactó con la Embajada de Haití, quienes crearán vínculos con los alcaldes de esa isla del Caribe. La idea es que la canción se transforme en un hit, uno que informe y entregue expectativas reales de una nueva vida aquí. Una vida complicada.